Domingo del Son, Domingo del Son con Alayón, Domingo del Son, Domingo del Son con Alayón, no se lo pierdan Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Domingo del Son con Roberto Alayón, pero hoy no está Roberto Alayón Hoy anda Rodolfo por ahí, está Tono Paniagua y mi compadre también está por ahí también Pero lo voy a dejar que todo sea como a ustedes les gustan, bien suelto Allí siempre tenemos invitados, a veces está Tono Paniagua haciendo sus caracteres y toda esa gente que Roberto Alayón trae Ahí está Mambi de Cuba que le habla siempre del son, no se pierdan Domingo del Son, Domingo del Son, conté todo un poco Está caliente, yo estoy esperando que el maestro Javier me ponga un son, para darle un poquito de son Pero para ver si es verdad que lo que viene un baila más que yo Pero yo quiero que llamen al teléfono que está en pantalla y me digan si bailo o no bailo O si esta pareja baila más que yo Yo sé que ya todo el mundo sabe que más que yo baila cualquiera Baila cualquiera Yo me estaba atacando, yo creo que no soy en pantalla, pero cuando ustedes vean esta gente que viene Yo no lo voy a presentar, yo voy a dejar que ellos mismos se presenten Y cuando ellos terminen, vamos a hablar de esta pareja Vamos y caballeros, ¿dónde están? ¿dónde están esos bailarines? Si usted baila o canta, usted llama al teléfono en pantalla y aquí lo probamos, ve si es verdad En el son no hay nada, en el son es una música sublime, buenísima de bailar, una música mundial Que es la mejor música que ha hecho el mundo Y eso hay que agradecerle a Cuba porque esa música es cubana El son nació en Oriente Y en 1909 por ahí fue llevado para La Habana Yo bailo cualquier música, después que se pueda bailar ¿Qué música a usted le gusta, señores? Bachelet Él es la única Domingo del Son es con Ada Young Y si usted quiere bailar, si usted dice que baila más que la gente que está allí Te puede ir a bailar en Domingo del Son, Domingo del Son con Ada Young Domingo del Son lentamente, lentamente se está convirtiendo en el programa más versátil de la televisión De todo tenemos ahí Bueno, que bien, bueno yo te veo... Artista, de todo, cantante, músico, bailarines, chistes, lo que usted quiera está en Domingo del Sol con Marayón. Para Santiago Cerón. Vamos. Mi amigo, compa y cerón, él sí que sabe del sol, mi amigo, compa y cerón, con este humildad, para cantar como tú, hay que tener corazón, tener una voz sonora, y sentir muy bien el sol. Amigo, soy tu amigo, amigo incondicional, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar. Querido amigo Cazú, déjame darte las gracias, por dedicarme a tu son, yo lo siento como tú. Amigo, soy tu amigo, amigo incondicional, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar. Amigo, soy tu amigo, amigo incondicional, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar. Amigo, soy tu amigo, amigo incondicional, con tu son, lindo de tu talla, nadie lo puede igualar, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar. Amigo, soy tu amigo, soy tu amigo, amigo incondicional, ni un tonero de tu talla, nadie lo puede igualar. Pero que rico, 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 que estaba hablando del son el no le pusiste atención al vídeo otro no está viendo el programa con tiempo viste el hombre que habló del son que son una cosa pacífica amable una llamada más que vengo hombre con el hombre que viene rollado adelante estoy llamando para ver con el sombrero blanco que quiere pasar media tarde mi teléfono 2 2 me invitaron al como un baile a la pista sal a bailar ven ven echa palico para que bailemos este vacilón ven 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 echa palico para que bailemos este vacilón ven 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 echa palico para que bailemos este vacilón ven 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 echa palico para que bailemos este vacilón eres linda eres buena yo te lo dije ven 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 echa palico yo quiero que esta muchacha me diga como esa cosa yo veo que ella se como no esta buena 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 no se lo va a decir que se aprende no mary no mary no mary no mary kazuma mary kazuma dice que aprende bueno bueno domingo del son con roberto alayón yo soy tono paniagua y muchísimas gracias a mi compadre roberto alayón por invitarme a conducir su programa cuando él estaba allá en la república dominicana siempre vean domingo del son con roberto alayón de 3 a 4 de la tarde si y tambien en www dominicanyorktv.com en el mundo entero alayón esta caliente alayón esta caliente